Bueno, aquí estamos en un nuevo combatillo de Naruto Revolution, vamos allá, estamos con Sai versus Kisame, Kisame, Kisame los labios, Kisame, ya está, ya, ya, se acabó. ¡Pum! ¡Explosión de sabor en tu oca, eh! La verdad es que el refuerzo de Naruto es muy exagerado, ¿eh? Cuando tira el Rasengan, o sea, es la mega explosión en el mapa que no se ve nada. Hostia, le hemos quitado bastante vida, ¿eh? Vale, se cubre, se cubre. Se cubre, ya estaba dudando, digo, ¿se sabe cubrir? ¿Me jodas? Me ha gastado todos los troncos, joder que si se sabe cubrir, ¿sabes? Vale. No. Me jodió. Yo le estaba haciendo el puto yucho de los huevos. Venga, vamos allá. Magunes. ¡And ma triples! ¡Pum! Se convirtieron en chocapín, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! Hostia, venga. No, se me remonta, tío. A ver, me puto remonta. ¡Me está jodiendo! ¡Me va a matar! Hostia puta, tío. No le doy. No le doy. Me cago en la hostia. Buah, se lo ha comido. Se lo ha comido. Qué suerte, chaval. Vale. No me pegué, no me pegué. Me mata. Vale. Hostia, no gasta troncos, tío. Me cago en la puta. ¡Hola, hola! ¡Me mata! Me mata. No veo nada encima. No veo nada, tío. Vamos. ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡Joder! ¡Joder! Una hostia más y muerto, chaval. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uno de los mejores combatillos! Bueno, aquí estamos en uno de los combatillos. Sakura versus Obito. Obito de lana. Otro chiste malo, ¿eh? Con otro personaje Naruto. Venga. Vamos allá. ¡Puf! ¡Madre mía! Ese fuego en espirá. ¡Espirá! ¡Joder! Los putos fogonazos de los huevos. ¿Piñón? No, no piñón. ¡Puf! ¡Date, vaya! Venga. Bueno. A ver, vamos empatados en troncos. A ver si los quito todos. Que este hombre no gasta ahora. Vale. Ya los he gastado todos. ¡No! ¿Dónde vas, Sakura? Me cago en la hostia, tío. Se pone a pegar el puto aire, tío. No hay derecho. Buena. Vale. ¡No! Me pilló de pleno. Me pilló de pleno. De pleno me pilló. De pleno me pilló. Me va a hacer mucho daño. Mucho daño me va a hacer. ¡Ay! ¿Cuánto daño me va a hacer? ¡Mucho! ¡Ay! Uf, a ver. Pum, pam, pum, bocata. Ahí. Buena, ahí comiendo. Buena. Si se cubría se lo comía igualmente. Así que... Este especial está chulo. Piñão. Fush. Y luego piñão. Fup, cachumba. Guay, guay. Te bailo. Vale. Me queda poca vida. Bueno, se acabó. Finished. Finished. Nos vemos en el próximo combat. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos en un nuevo combat. Lee versus Sakura. Va a subir de rango. Este hombre va a subir de rango. Así que... Nos lo va a poner difícil. Nos lo va a poner difícil. Vale. No te alejes más. Que me pones nervioso. ¡Oh, puto de él! Me cago en la puta, tío. Qué escandaloso es el ataque del adulto. No veo nada, tío. Todo el rato en el puto aire. Se pasa este hombre. Vamos, coño. Joder. ¡Oh! Estoy saliendo mal parado de este combate. Por lo menos hemos recuperado troncos. Nada, tío. No lo pillamos ni de coña. Todo el rato saltando, tío. Me cago en la hostia. Puto cangrejo. Hostia, chaval. Eso ha hecho daño, eh. Ha hecho mega pupa. ¡Ha hecho pupax! ¡Barbaridades de daño! ¡Oh, qué buena! Se lo come. Quería que haces un tronco, pero bueno. Ha hecho el contraataque y se lo ha comido de pleno. Piñón. Pa' acá. Pa' allá. Y hostia. ¿Vale? Me va a hacer pupa. Esto va a doler. Dios. No. Fue yo el contraataque. ¡Oh, qué buena! Sí, señor, tío. ¿Vale? Está muerto. Sí. Justo, chaval. ¡Oh, qué buenísimo! Rodate, vayos. Nos vemos en el próximo con más. Hasta la próxima.